Hola cuchineritos de mi corazón Acá estoy, acá estoy con mis burbujitas para mandarte muchas, muchas con gustitas frutas y vas a ver que la receta que te hago hoy es la que más te gusta Mami, vamos a cocinar, eso nos calma Sí, es terapéutico ¿Es o no es? Sí, sí, es, es Ya tengo las manitos limpias El plato de hoy se llama Charachachán La mariposa frutal Ay, qué rico Ay, es muy divertida y tiene muchas vitaminas Como este plato es muy saludable vamos a saludarlo Hola vitaminas, las quiero amigas Bueno, ahora sí, después de saludar nos ponemos a cuchinar Arándanos, frutillas, kiwi, banana y naranja Con rodajas de banana hacemos el cuerpito de la mariposa Intercalamos rodajas de kiwi Más rodajas de kiwi para las alitas de arriba y ahora para las alitas de abajo y embellecemos más alitas con naranja, banana, frutillas y arándanos Ay, por último los ojitos con más arándanos Antenitas con cascarita de naranja Y a comerse esa mariposa frutal volando El otro día Luca me dijo Ay, mamá, este plato es re zarpado Bueno, ya me voy a la verdulería porque voy a elegir con qué fruto o verdura Te sorprendo otro día Ay, ya, ya estoy lista Ay, no será mucho Sí, yo sé que estás pensando eso pero es que hay descuento Ay, hablando de verdulería no saben lo que me enteré Resulta que me contó Doña Frutilla que está muy afligida porque no puede despegar de la camita a sus hijas, las frutillitas Ay, Doña Frutilla lo que me estás contando es una macana Yo le voy a dar la solución para que a las frutillitas las saques de la cama Así que ya mismo tomás mucho, mucho, mucho aire hasta ponerte más roja que ahora más colorada que un tomate y con mucha alegría le cantás mi canción ¡Despertate!